Mis últimas vacaciones fui a Tennessee. Fui con amigo Jasper. El viaje fue de ocho horas. Trajimos muchas cosas. Mucho comida y ropa. Choqueta y abrigos son necesarios porque hacía frío. Fuimos a escalar rocas cerca de Great Smoky Mountains. Dormimos en un hotel rato. Nojé de segundo en un hotel. Así que comimos nuestros triscuits. Condujimos por la montana y caminamos por el bosque. Vimos rocas y fui hermoso. Subimos todo el día y nos cansamos mucho en el hotel Uber Eats Five Guys. Era la mejor comida que he comido. Después de las hamburguesas dormimos. Condujimos a casa al día siguiente. Quiero vivir en Colorado y hacer esto todos los días con mi novia porque Jasper se mudó a Seattle. Colorado tiene mucho rock. Es mi amor. Así que es mi novia. Quiero mudarme en 2021. Corona hace que moverse difícil. Tengo un trabajo. Así que el rutinero no es un problema. A mis gatos les gusta el frío. Gracias.